En 1995, fue el año en que lo descubrieron por primera vez en México. Los biólogos lo advirtieron, alguien debía contenerlo. Lamentablemente, no se actuó. Y ahorita ya están en los ríos de gran parte del país. Ahora, su poder de depredación ha demostrado a México lo que es capaz de hacer económica, comercial y socialmente. Está afectando mucho a los pescadores. Campeche ya tiene encima este problema. Ya tiene como unos 10 años quizás que estamos enfrentando este problema. Bajo sus aguas, se mueven estas inquietantes sombras. Es un estado que está viviendo una de las más rápidas y mayores invasiones registradas en el mundo. Al momento de colonizar, muchas de estas especies toman estrategias de crecimiento rápido, reproducción rápido para poder distribuirse. Y Postomus Plecostomus es un hombre científico. Pero el mote que mejor lo retrata es el pez diablo. Es originario del Amazonas y el mapa muestra hoy su invasión a nivel mundial. El Plecostomus puede alcanzar dimensiones de hasta 70 centímetros y pesar casi 3 kilogramos. Una vez que ya se establece una especie y que ya se reprodujo y todo, ya solo queda a lo mejor tratar de controlarla para que no cause mayores daños. Pero erradicar algo que ya está establecido es muy difícil. Tiene la capacidad de arar todo lo que hay en el fondo. Destruir plantas, consumir los huevecillos de las especies nativas, hasta desaparecerlas por completo y provocar turbidez en el agua. Ahorita, bueno, con la globalización, pues nos movemos tanto de un lado para otro, que tanto intencionalmente como accidentalmente se pueden ir pegadas en barcos, en aviones. Posee unas dorsales muy poderosas y un caparazón con escamas puntiagudas, cuya dureza mata a cualquiera que intente comerlo. Definitivamente causan muchos daños a la salud, se reproducen también en grandes cantidades. El pez diablo es el segundo de la lista de especies invasoras en México que preocupa al gobierno federal. Y hoy amenaza la biodiversidad mexicana. En verdad, ese pescado nos ha afectado muchísimo. Son 1914 distintas especies que están desplazando a las nativas mexicanas. Por aquí hay mucho. ¿En serio? Sí. ¿Ya ha afectado su pesca? Pues fíjense, dicen que ese pescado se come al otro. En Campeche, el pez diablo está empezando a acabar con la pesca comercial. Hace como uno, cinco años quizá, atrás, todavía salía y agarraba bastante tilapia, tenguayaca, casta rica, todo eso agarraba. Ahora, de ahorita, ya casi no hay. Obviamente, la pesca en la zona ha colapsado del 100% de lo que pescan los pescadores en este río, el 90% son pez diablo y solamente 10 especies nativas. Así ocurrió en la presa del infiernillo en Michoacán. Ahí se tenía el récord latinoamericano de abundancia en tilapia. Pero el pez diablo se la acabó e impactó el sustento de miles de familias. Los biólogos nos comentan que la reproducción del pez diablo es muy exitosa porque hacen madrigueras de metro y medio de profundidad, donde ni siquiera alcanza el brazo de un ser humano. Y ahí pueden tener de 500 a unos 3.500 huevecillos. A pesar de que posee un alto valor nutritivo, no se ha logrado colocar al pez diablo en la dieta de los mexicanos. Su aspecto no despierta ningún antojo. Se ha comprobado que tiene un alto valor proteico, el cual se compara con la calidad del salmón. El pez diablo continúa invadiendo ríos, lagos y presas de México. Actualmente se ha esparcido, su invasión ha sido tan grande que está alrededor de 15 países en el mundo. Y actualmente en México también está en el 60% de los estados de la República Mexicana. Hoy no existe una estrategia frontal que en este momento erradicó frene el avance masivo de esta temible especie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!